En el capítulo 22, versículos del 9 al 19, dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al lugar que Hab Elohim le había dicho, Abraham construyó allí un altar, el altar, y preparó los troncos. Dios luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de los troncos, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, eme aquí, no extienda tu mano contra el muchacho y no le hagas nada. Le dijo, pues, ya conozco, conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, alzó Abraham los ojos, y aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en un zarzal, y Abraham fue y tomó al carnero y lo sacrificó en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Yahvé, Yireh, por eso se dice hoy, en el monte de Yahvé, será visto. Y el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, Por mí mismo he jurado, oráculo de Yahvé, por cuánto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y la arena que hay a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en recompensa por oír mi voz. Y regresó a Abraham y sus mozos, a sus mozos. Luego se levantaron y fueron juntos hacia Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Este texto nos habla de una prueba, una difícil prueba que el Señor somete a Abraham. podríamos hoy escandalizarnos de que Dios hiciera o le dijera o le mandase una cosa así. No debemos de olvidar el contexto histórico en el que se desarrolla nuestra historia. Era normal, entre comillas, matar a los primogénitos, ofrecerlo a sus dioses, por lo tanto, ni tan siquiera a su propio hijo. Supongo que por la fe que Dios también le dio a este chaval, pero ni sus mozos vieron con extrañeza que lo dejaran allá, cuando él no llevaba ningún carnero, ningún animal. Contexto histórico o cultural en el que se desarrolla esta historia, desgraciadamente, era así. A través de la historia del hombre, de las religiones, esto ha sido siempre, o casi siempre, una constante. Una de las cosas que se encontraron los descubridores de América fue precisamente esto. Tanto los aztecas como los de Moctezuma en Perú, ellos sacrificaban unos a los primogénitos, otros a las vírgenes, a la primera virgen, a las vírgenes, a sus hijas, a la primera que llegaba a la edad fértil, la sacrificaban a su Dios. Así que vieron los españoles algo que para ellos ya dañaba sus conciencias y fueron crueles, pero mucho más lo eran, tanto unos como otros. Sí que era una cultura, pero era una cultura de muerte, algo que hoy no se sabe o no se dice, algo que hoy en América, en parte de América, se celebra como algo que los españoles destruyeron, pero ¿por qué no se dice la gran verdad? ¿Cómo es posible que 100 personas, 200 soldados, varios caballeros, conquistara un imperio, totalmente con una logística de guerra, con ciudades, con carreteras, como era el caso, con posadas gratuitas, como era el caso de Perú, o en otros aspectos, con una cultura, humanamente hablando, muy avanzada, culturalmente? Pero, ¿criminal? Ambas. ¿Cómo es posible que 200 hombres, que ciento y pico de personas totalmente enfermas de cruzar los Andes, casi moribundos, pudieran conquistar dos imperios? ¿Sabéis que fue el pueblo el que se puso detrás de Hernán Cortés en los llanos de México? El pueblo, cansado de sus dioses, cansado de los sacerdotes, y allí se ganó la batalla. La estrategia de Pizarro fue diferente, no podía hacer batalla, ni unir aquel pueblo tan difícil, por la extensión del imperio de Perú, pero, le engañó, y, le dijo que llenara aquella habitación de oro. Pero ambos, lo que vale para nuestra historia, es que eran culturas sanguinarias, que mataban a los niños, es, en ese mismo constento, contexto, se encuentra ahora. y por eso, él, no ocurre con él, que Dios, le iba a mandar matar a su hijo, así como así, sino, que él, obedece a su Dios, sabiendo, que lo que su Dios, le mandaba, era bueno para él, era bueno para, para su hijo, era bueno, para su familia, para, para toda su hacienda. Todas las haciendas, símbolos, símbolo de todos los hijos de la promesa, es Isaac. Isaac, quiere decir en el hebreo antiguo, risa, risa, una risa, que ahora se convertiría, después de aquel sacrificio, en llanto, risa, Isaac, se convertiría, en llanto. Pero, Abraham, no solamente en este acto, sino también toda su vida, anterior y después, fue un hombre temeroso de Dios, y obediente, y obediente. Fijaos bien como el hijo, como Isaac, lleva sobre sí la leña, es como una figura, de lo que, el hijo de Dios, el único hijo, de Dios, llevaría, sobre sí la propia cruz, y él lleva, su cruz, que es su leña, el padre, lleva el fuego, y el cuchillo, hablándonos, de juicio, y de muerte, sabiendo, es el prototipo, esta historia, de la historia de Jesús, nuestro Señor. de ningún otro modo, tal como lo entendió Abraham, y tal como nosotros lo entendemos hoy día, de ningún otro modo, podía ser más claro, el propósito de la gracia. De ninguna otra forma, podría ser tan clara, tan meridiana, tan limpia, el propósito de la gracia, de Dios, para su pueblo, hoy día, y para el pueblo, para la familia de Abraham, en aquel tiempo. Son historias paralelas, paralelas. Abraham, vuestro padre, dice, el evangelista Juan, se gozó de que, había de ver, mi día, y lo vio, dice el Señor Jesús, y se gozó, y lo vio, y se gozó, en aquel acto, que él iba, a realizar Dios, en su sabiduría, en su amor, en su misericordia. Estoy seguro, que cuando, el ángel detiene, a Abraham, él comprendió, Dios, puso, en su mente, en su corazón, le inspiró, que eso era, una figura, del Cordero de Dios, del verdadero, Cordero de Dios, que, iba a pagar el pecado, también, por él, por Abraham, y por su hijo, Isaac. Pero fijaos bien, que lo más sorprendente, lo más sorprendente, de esta historia, como hemos leído, que Abraham, le dice, adoremos, y, volveremos, la mirada, de Abraham, no estaba, fija, en el sacrificio, la mirada, de Abraham, estaba fija, en Dios, las promesas, del pasado, lo prepararon, y así, leemos nosotros, en hebreo, en el capítulo 11, versículo 19, habiendo dicho esto, dice, aquí, en Isaac, te llamará, será, llamada, descendencia, pensando, que Dios, es poderoso, para levantar, aún, entre los muertos, de donde, en sentido, figurado, también, le volvió, a recibir, y esto, hay una enseñanza, en esta mañana, que todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa, aquellas cosas, que no nos gustan, esas enfermedades, que nos fastidian, incluso, cosas peores, todas, obran, para el bien, de los que aman, a Dios, sabemos, dice, las escrituras, el apóstol, San Pablo, a la iglesia de Roma, sabemos, que a los que aman, a Dios, todas las cosas, le ayudan, a bien, todo lo que ocurre, en nuestra vida, bueno, y malo, debemos tener, debemos de estar, persuadido, de que es para bien, cualquier cosa, por muy terrible, que sea, eso nos ayuda, a bien, esto es, a los que conforme, a su propósito, son llamados, palabra de Dios, versículo 28, del capítulo, del capítulo, 8, así, Abraham, en toda su vida, sabiendo, después de esta experiencia, y de otras, y de que las promesas, hechas por Dios, incluso antes, y después, fueron cumplidas, y el Señor, a pesar de su pecado, a pesar, de sus, de sus razonamientos, de sus dudas, el Señor, el Señor, le ayudó, el Señor, le prosperó, y el Señor, cumplió, su palabra, nosotros, no podemos mirar las cosas, siempre con el día, siempre con la parcialidad, del momento, si no tenemos, que mirar las cosas, como un todo, los más mayores, viendo hacia atrás, verdad, y lo que, el Señor, nos ha regalado, con nuestros hijos, con nuestra vida, con nuestra salud, incluso, cuando ha habido, momentos de enfermedad, y de muerte, hemos, hecho frente, a ella, o a ellas, de una manera, muy diferente al mundo, ha habido contentamiento, en los corazones, y aunque a veces, con el tiempo, puedan surgir, las lágrimas, sabemos, conocemos, que el Señor, está con nosotros, que no estamos solos, por eso, aquí, el apóstol, le escribe a los hebreos, a sus hermanos, en la sangre, y les dice, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante, de él, sufrió la cruz, menospreciando, el oprobio, y se sentó, a la diestra, de Dios, este versículo, hay también, otra enseñanza, que nosotros, debemos atesorar, y es que, él menospreció, el oprobio, es decir, no le importó, porque sabía, que, no solamente, sería restituido, sería vuelto, a la divinidad, junto al Padre, sino, que también, los suyos, le serían puesta, la corona, la corona, de la vida, estamos, pues, conformes, con el método, de Dios, sencillamente, porque, es, el método, de él, de Dios, y, y fijaos bien, que, del cielo, es, de tal manera, que, aunque no lo podamos, entender, aún, a su propio hijo, humanamente, no lo podamos, comprender, aún, a su propio hijo, no perdonó, aquí habla, de la justicia, de Dios, aquí habla, en contra, de la sabiduría, humana, aquí habla, en contra, de la filosofía, en contra, de, del mundo, porque, se rompe, todos los esquemas, como es posible, que Dios, no perdonara, a su hijo, y no lo perdonó, a causa, lo hemos repetido, muchas veces, de cada uno, de nosotros, de cada uno, de sus hijos, porque el precio, era, la muerte, el pecado, el precio, del pecado, era, la muerte, y en la justicia, de Dios, Dios, no podía, pasar, por altos, su propia justicia, porque Dios, en su justicia, es amor, Dios, en su justicia, es amor, el que no es catimón, ni a su propio hijo, sino, que lo entregó, por todos nosotros, como, no nos darás, con él, todas las cosas, sigue el apóstol, dirigiéndose a los romanos, en el versículo 32, de este maravilloso capítulo 8, Dios, pues, puso, a Abraham, la prueba, también a nosotros, a veces, no, en la medida, en la que, puso, Abraham, porque, difícilmente, podríamos, hacer tal cosa, verdad, y mucho menos, nuestros días, Dios, puso, a prueba, a Abraham, pero no para inducirle, al pecado, sino, para descubrir, algo, que ya, sabía, para que los ángeles, para que el propio Satanás, se diera cuenta, hasta donde, llegaba, la fe de Abraham, porque era una fe, no de Abraham, sino del mismo Dios, para que, todo, todo, el firmamento, toda la creación, todos los ángeles, vuelvo a repetir, incluyendo, al ángel caído, viera, cuán grande, era, no su fe, sino la gracia, en él, por eso, Abraham, fue prudente, quizá, humanamente hablando, pudo tener sus momentos, de dificultades, pero, hermanos, él respondió, cuando el hijo dice, papá, ¿dónde está, el cordero? no hay ningún, y él, le contesta, Dios proveerá, Dios proveerá, Abraham, al ofrecer a su propio hijo, hay una viva, y sentida representación, del amor de Dios, hacia nosotros, hacia él, pero, en nuestros días, en nuestra dispensación, en este nuevo pacto, del cual, decimos vivir, o ser partícipes, aquí, hay una vivida, representación, en aquel, hecho, histórico, y bíblico, del amor de Dios, hacia ti, y hacia cada uno de nosotros, al entregar, al entregar, a su único hijo, al único, hijo, para sufrir, para morir, para, en sacrificio, a su propio hijo, en sacrificio, en holocausto, y de expiación, por nuestros pecados, ya ve, el padre, quiso quebrantarlo, y no solamente, en sufrimientos, físicos, que también, porque eso era humillación, sino en la muerte, porque él no había conocido, muerte, ni la conocería, por eso, los teólogos dicen, que desde el momento, que Jesús nace en Belén, hay un cambio cualitativo, en la Trinidad, el hijo, era espíritu, en la eternidad, siendo espíritu, pero hay un cambio cualitativo, porque el hijo, se humana, la divinidad, se humana, ¿sabéis por qué? Porque lo dije la semana pasada, nosotros no podemos ver, la gloria de Dios, el día que estemos allá, no la podemos ver, en toda su grandeza, no podremos, ver a Dios, sino a través, de Jesús, la segunda persona, de Dios, veremos a Dios, a través, de nuestro Señor, Jesucristo, en toda su gloria, así es, nadie, verá a Dios, y sobrevivirá, es imposible, es imposible, a pesar de nuestra glorificación, ver toda la gloria, pero, nos será, dada, a través, de la figura, de nuestro, Señor, Jesús, con todo, a pesar de todo, dice, Isaías, a pesar de todo, con todo eso que hizo, Yahvé, quiso quebrantarlo, sujetándolo, a padecimiento, cuando haya puesto su vida, en expiación, por el pecado, cuando haya muerto, cuando haya resucitado, verá, continúa, el versículo, verá linaje, vivirá, por largos días, y la voluntad, de Yahvé, será, en su mano, prosperada, esa voluntad, estará, en sus manos, queriendo decir, que es parte, de esa maravillosa, divinidad, y meteré fuego, dice Zacarías, refiriéndose también, al Mesías, a Jesús, y meteré en el fuego, a la tercera parte, y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré, como se prueba el oro, él invocará mi nombre, y yo le oiré, pueblo mío, y él dirá, Yahvé, es mi Dios, Yahvé, es mi Dios, Zacarías, 13, 17, por eso, nosotros, debemos poner, nuestros pies, en las huellas, de esta fe, de Abraham, Dios, por medio, de Cristo, nos, manda, dejarlo todo, por amor, de aquel, que dio su propia vida, es, la misma, la misma expresión, que utiliza con Abraham, Dios, demanda, en la mente, de aquel tiempo, poner en sacrificio, su propio hijo, y él no duda, pero, Isaac, es el rescatado, el mandato, de ofrecerlo, solo, fue, como hemos dicho, para probar, a Abraham, por eso, la orden, ahora, es, revocada, no extienda, tu mano, sobre el muchacho, Abraham, así, no solo, resulta probado, sino, sino, también, aplaudido, por expresar, una, por decir, una expresión, eh, es, bendecido, mejor dicho, si lo traducimos, correctamente, por Dios, yo conozco, dice el Señor, que temes a Dios, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, la promesa, repito nuevamente, apunta, hacia el Mesías, y hacia, la gracia de Dios, en el Evangelio, este sacrificio, de Isaac, es, un ejemplo, supremo, de alguien, comprometiéndose, a sí mismo, a obedecer a Dios, completamente, esa es nuestra situación, o, simplemente, en aquellos, en aquellos que, que lo tenemos, un poco abandonado, seríamos capaces, de hacer cualquier cosa, que Dios, nos mandase, como es el caso, de, Isaac, seguro, esto no lo haría, con nosotros, verdad, pero, algo, que no sea eso, algo que nosotros, nos gusta, que, se puede dejar, verdad, que ni tan siquiera, a eso, podemos, tenemos la fuerza, para dejarlo, aquellos, que nos gusta, no sé, el fútbol, partido de fútbol, o una buena película, en momentos, que deberíamos, estar dando gracia, al Señor, no extienda, tu mano, sobre, el muchacho, por, por cuanto, has hecho esto, y no me has rehusado, tu hijo, tu único, hijo, por eso, por la fe, Abraham, dice, el apóstol, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido, las promesas, ofreció, su unigénito, también, habiéndose, le he dicho, en Isaac, te será llamada, descendencia, tendrá un gran pueblo, serás, padre, de pueblos, y ahora, me mandas matar a mi hijo, no abrió su boca, sino que llevó, a su hijo, como un cordero, al matadero, pensando, que Dios, es poderoso, para levantar, de aun, de entre los muertos, de donde, el sentido figurado, también, le volvió, a recibir, por eso, al igual que, Abraham, Dios, padre, dio, a su propio hijo, al sacrificio, y no eximió, a su propio hijo, en favor de quien, en favor, de ti, en favor de mí, en favor, de su pueblo, para ir terminando, hermano, hermana, haciendo ya, una aplicación, de todo esto, Dios, pruebas, a las personas, prueba, cada uno de nosotros, para que nosotros, nos demos cuenta, si es posible, cuál es nuestra situación, delante, de él, te acordarás, de todo el camino, por donde te ha traído, llave tu Dios, estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para afligirte, para probarte, para saber, lo que había en tu corazón, si había de guardar, o no, sus mandamientos, no, porque él no supiera, lo que tú, ibas a hacer, sino, que tú no sabes, lo que vas a hacer, con tu vida, ese es el sentido, el doble, sentido, por eso, le dice al pueblo de Israel, que te sustentó, con maná, en el desierto, comida, que tus padres, no habían conocido, afligiéndote, y probándote, a la postre, para hacerte bien, 40 años, los tuvo, el Señor, de esa forma, el sacrificio de Abraham, por, del carnero, por Abraham, pronunciaba, los sacrificios posteriores, de los animales, en el templo, tanto, como, el del Cordero, de Dios, siguiente día, vio Juan, a Jesús, dice aquí, Juan, en su primer capítulo, versículo 29, al siguiente día, Juan, vio a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, Juan, le había conocido, le reconoció, mejor dicho, que quita el pecado, del mundo, he aquí, el Mesías, prometido, el Mesías, prometido, nuestra actitud, hermano, hermana, debe ser, ante la prueba, la misma, que mantuvo, Abraham, ante, ese inusitado, mandato, de sacrificar, a su hijo, todo lo que nos manda, en su palabra, no se te va a aparecer, un ángel, y te va a decir, haz esto, o lo otro, tú lo conoces, porque está aquí, en su palabra, esto puede parecer, innecesario, verdad, tal prueba, humanamente hablando, puede parecer, este texto, que hemos leído, exagerado, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos descansar, en su palabra, en ese versículo, que dice, bástate, mi gracia, porque, en mi poder, se perfecciona, en la debilidad, el poder de Dios, el poder de Dios, se perfecciona, en nuestra debilidad, en nuestros quebrantos, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, y ante la muerte, es como, si un pececillo, somos como, por decir una ilustración, acabar con ella, somos como un pececillo, que sintiendo sed, dijéramos, o tuviese temor, ese pececillo, de que si bebe, se seque el mar, pues eso, nos pasa, como si un ratoncillo, allí, en los graneros de Egipto, o en cualquier granero, de hoy día, dijera, respiro tanto, y tantos metros cúbicos, de aire, que, cada año, que temo agotar, el oxígeno, de la atmósfera, pero la tierra, que le diría a la tierra, respira, respira, hombre, respira, respira, pulmón, es lleno, mi atmósfera, es suficiente, para ti, vive, vive la gracia, que te he dado, no la malgaste, no la podrás malgastar, no la gastarás nunca, porque, es gracia, abundante, no la podrás, agotar, nosotros, necesitamos, cada día, la fe, la confianza, y la obediencia, de Abraham, con tal fe, tal confianza, y tal obediencia, nos llevaría, el Señor, a hermosos prados, como dice, perdonad la poesía, pero que está en la escritura, a hermosos prados, como el buen pastor, o como dijo, un gran predicador, del siglo XIX, llevaría, nuestras almas, al cielo, y, traería, mejor dicho, nuestras almas, el cielo, traería el cielo, a nuestras almas, que era el Señor, ayudarnos, a comprender, su palabra, y que nos haya servido, en esos momentos, que a veces pasamos, y que no sabemos, que es lo que podemos hacer, ante tal, o cual situación, que el Señor te ayude, y nos ayude a todo, Amén.